Un joven fue hospitalizado luego que sufriera una caída de una mata de coco en el sector Las Colinas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Anderson Esteves, de 19 años, se encuentra recibiendo detenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl a causa de los golpes que recibió en la cabeza. Yo realmente no sé por qué yo no estaba con él, pero me dijo que él iba sufriendo y que cuando estaba a mitad de la mata se respaló porque estaba mojado. ¡Wow! ¿Dónde fue eso entonces? En la orilla del río Jaya. ¿En la orilla del río Jaya? ¿En qué sector específicamente? En las Colinas. ¿En las Colinas? ¿Usted es su madre entonces? Sí. ¿Cómo lo socorrió? ¿Quién lo socorrió? El muchacho lo recogió y lo sacó de donde encontrar a la gente para que llamara a una policía. ¿Quedó inconsciente él le dijo? Sí, él no ha vuelto a despertar. ¡Wow! Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.